Holga Elena Sarmiento Déjame iluminar al morir la tarde Déjame vivir de tus recuerdos También es vida porque te amaba Y así mi corazón, tesoro de ilusión Me ayudará a olvidar o amarte más Y así mi corazón, tesoro de ilusión Me ayudará a olvidar Sé que te vas de mí como la neblina Voy huyendo del sol Sé que te vas de mí que la brisa marina Se lleve tu adiós Y así mi corazón, te vas de mí que la brisa marina Con todo mi amor Chilito de Castro, es tu arte Óyeme, si consigues amor No recuerdes mis besos ni mis caricias Cuida tú De no decir mi nombre Que tal vez por eso te veas perdida Llorarás Cuando sola en la noche Te cuente el recuerdo Algo de mi vida Sé que te cuente el recuerdo Y no mires atrás Y no mires atrás cuando digas adiós Si no quieres volver De nuevo a mí Y no mires atrás cuando digas adiós Si no quieres volver Sé que te vas de mí como la neblina Estaba huyendo del sol Sé que te vas de mí que la brisa marina Se lleve tu adiós Mónica, negra linda Y no meres atrás cuando digas adiós